hola muy buen día espero que te encuentres muy bien en este vídeo vamos a hablar acerca de la pieza de ramando suavemente este vamos para esto a ir recordando este pues las notas con las que estamos trabajando en la cuerda sol va a ser esta re la y la cuerda mi sol re la y mi pero estos van a ser donde ponemos los dedos bueno y vamos a ir viendo también desde abajo este ahora bien vamos a ir checando las notas la con un dedito aquí en la cuerda se va a llamar la nota si esto ya lo conocemos con dos dedos do su nombre completo es do sostenido a veces solamente le llamamos todo para no hacerlo tan largo pero es un nombre completo es do sostenido el sostenido se representa con esta este gatito ahora re va junto al do sostenido mi fa este es fa sostenido luego sol sol sostenido y la esto recordar que hay que pasarla en la libreta hay que tenerlo este listo si estas son las notas en la cuerda la y en la cuerda mi y bueno cuerdas al aire osea sin dedos sol y re entonces si yo tengo mi violín lo vamos a poner de esta manera sol sol la cora sol re la tercera y mi lado hasta abajo entonces los dedos entonces los dedos la si con primer dedo recordemos que son los dedos de la mano izquierda luego segundo dedo do sostenido tercer dedo re cuerda al aire mi luego fa sostenido luego sol sostenido segundo dedo y tercer dedo la le voy a poner aquí un numerito arriba esto va a representar el número de dos dedos que hay que colocar un dedo dos dedos y tres cerros bueno entonces vamos a tocar algo que se llama escala de la mayor para esto vamos a empezar tocando aquí en la cuerda la ya sabemos este que hay figuras de diferentes figuras musicales que son redondas blancas y negras las redondas valen cuatro tiempos las blancas valen dos y las negras valen uno ahorita vamos a hacer únicamente redondas cuatro tiempos y vamos a hacer algo que es la escala de la mayor entonces vamos a empezar tocando en la cuerda la ahorita lo estoy haciendo así para que vayan viendo las notas este luego con un dedo en la cuerda la si dos dedos do sostenido tres dedos re luego con a mi fa sostenido primero dedo segundo dedo sol sostenido y tercer dedo la ahora puras redondas tocando esas notas redondas valen cuatro tiempos a ver va acuérdala uno dos tres dos tres tres cuatro notas y uno dos tres cuatro sostenidos doce dos uno dos tres cuatro re uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro Sustenido 1, 2, 3 y 4. Sustenido o separado 1, 2, 3 y 4. Y la 1, 2, 3 y 4. Esa fue la escala de la mayor ascendente. Escala de la mayor. Escala de la mayor, importante aprendérsela porque con esa vemos todas estas notas que nos van a servir para ir trabajando las diferentes piezas. Ahora, estábamos con nuestra pieza derramando suavemente. Estábamos trabajando lo que es el ritmo de esa pieza con este. Vamos a hacerlo con palmas. Mi, do, do, re, si, si, la, si. Si, do, re, mi, mi, mi. Y así hay que trabajar toda la pieza, ¿sí? No es una pieza que tenga notas nuevas aún. Se trabajan las mismas de estrellita. Ahora, este, vamos con nuestra segunda pieza que es remando suavemente. Vamos a poner para esto nuestro metrónomo y vamos a ir haciendo el ritmo como ya lo habíamos visto este antes. Son únicamente dos figuras que trae la canción. Negras y blancas. Las blancas ya sabemos que valen dos tiempos. Entonces, voy a poner mi metrónomo. Recordemos que cuando son dos tiempos tenemos que esperar aquí dos tiempos. Cuando es un tiempo no hace así. 1, 2, 3, si, si. Vamos a poner todo esto. Ay, ya se me pasó. 1, 2, 3, si, 4. Mi, do, do, re, si, si. Vamos a hacerlo ahora nada más con el ritmo. Si notas. 3, si, 4. 1 y 2. Magra, magra, blanca. Esta fue nada más nuestro primer renglón que se llama pentagrama. De música le llamamos pentagrama a estos renglones. Y así hay que estudiarse toda la pieza. Si son negras, nada más un tiempo. 1 negra, negra, negra. Si son blancas, son dos. 1 y 2. Si son redondas, cuatro. 1, 2, 3, 4. Y ahí está una redonda. Y así hay que ir haciendo la pieza. Voy a, este, ahora con las notas. Mi, do, do, re, si, si, la, si, do, re, mi, do, mi, uno y dos. Esta es nuestra primera parte, que es parte, ahora vamos con la primera. Mi, do, 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 que, si, 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 la, do, mi, do, 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 un, dos. Ahora vamos con B. B va a ser 5, si. Si, 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 do, re, uno y dos. 5, 2, uno, dos, tres, cuatro, cinco, re, uno y dos. Y terminamos con la primera. Mi, do, do, re, si, 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 la, do, mi, mi, do, do, uno y dos. Y ahí acaba la pieza. Bueno, esta la voy a ir escribiendo acá para que la cheques. Y bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Bueno y finalmente nuestra pieza nos quedaría de esta manera. Las que tienen unas rayitas son que valen dos tiempos. 1, 2, 3, si, 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 la, si, do, re, mi, 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 do, 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 re, si, 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 si la, do, do, re, si, si. do mi mi do 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 si 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 do re do 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 re mi y finalmente se va a repetir la parte prema mi do 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 re si 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 la do mi mi do 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 y esa es toda la canción de remando suavemente entonces este pues se tarea trabajar esta pieza recuerda que los vídeos son únicamente una guía este cualquier duda que tengas la resolvemos en clase y bueno este checamos como como es que va avanzando esta pieza si trabaja lo que puedas avanzar las partes de la pieza que puedas avanzar que tiene cuatro partes bueno tres más bien y una se repite a a prima b y a prima pues entonces nos vemos en clase eso es todo cuídate mucho